Miriam me está viendo Miriam, está volteando a ver Ay no, Miriam, Miriam Déjame tomar el cocodrilo Si lo agarrarías, a ver déjame voy para acá, es que lo voy como poco a mi hogar Déjame vivir al cocodrilo Vete para allá, espérate, es que este me da miedo ¿Estás viendo la foto? Es un video Ay Ay Si ahorita no camina, ¿tú a ver? ¿Ya camina? Por eso me hacen así No, porque no está bien No está bien, no está bien Y ahora mismo camina ¿Y qué mamá? Sí, qué mamá, yo me dice Uy qué bonita, porque él la vio que estaba agarraba de la silla ahí en el pulmín Sí, no está bien